¡Pastito! 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 ¡Pobreate! ¡Quiero que tenés un mosquito! ¡Aaah! ¡No me dolió! ¡Aaah! ¡No me dolió! ¡Aaah! ¡Ya hay muchos mosquitos! Pican, 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 pican los mosquitos Pican, 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 son chiquititos Pican, 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 ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más Me pican en la mano, me pican en la pierna Me pican en el brazo, me pican en la cabeza Me pican en la palma, me pican en la cara Me pican en un pie, al derecho y al revés Pican, 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 pican los mosquitos Pican, 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 son chiquititos Pican, 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 ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más Me pican en la mano, me pican en la pierna Me pican en el brazo, me pican en la cabeza Me pican en la palma, me pican en la cara Me pican en un pie, al derecho y al revés Pican, 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 pican Son chiquititos, pican, 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 son chiquititos Pican, 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 ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más No!